La gobernación ha venido coordinando con un grupo de voluntarios que con su razón social, Los Ángeles, hoy están llegando aquí o están acá en la ciudad de Potosí para dar un tratamiento a aquellos pacientes que tienen con principios de COVID, en proceso de COVID, para que puedan hacer el tratamiento de manera gratuita. Ellos se van a instalar, consideramos que va a ser en el centro de acogida que está ubicado en Cantumarca. Entonces, oportunamente, yo creo que en unas horas más, hasta las 10 de la mañana, vamos a estar informando a la población para que puedan ir a determinar las ayudas correspondientes previa evaluación del diagnóstico de aquellas personas. Estamos hablando aproximadamente de 100 personas que son médicos voluntarios. Esa cifra nos han dado, pero la parte exacta va a ser ya en unas, yo creo que hasta las 9, 10 de la mañana ya vamos a tener oficialmente de este equipo de médicos Los Ángeles que están trabajando de manera voluntaria para salvar vidas y dar tratamiento del COVID. En su primera instancia va a ser la atención de medicamentos gratuitos y luego veremos cómo hacemos, porque lo que queremos es asistir a aquellas personas que están infectadas con COVID y verdaderamente se quieren el apoyo respectivo.